Música Huyense con amor, ardiente y de pasión Vivo sembrando en las montañas color de mi voz Subo al son de un tambor, invoco a la lluvia y te canto De aquí soy yo, estudio la alegría de mi corazón Si una canela es pasarla mejor, al cien por ciento te quiero yo Por eso yo te invito, la pases muy bien En este aniversario yo te vuelvo a ver Entre la selva y mi gente bella A la región del turismo y ciudad canela Música Huyense con amor, ardiente y de pasión Vivo sembrando en las montañas color de mi voz Subo al son de un tambor, invoco a la lluvia y te canto Y aquí soy yo, estudio la alegría de mi corazón Si una canela es pasarla mejor, al cien por ciento te quiero yo Por eso yo te invito, la pases muy bien En este aniversario yo te vuelvo a ver Entre la selva y mi gente bella Y aquí soy yo, estudio la alegría de mi corazón Si una canela Música